Lucifer son of the morning, I'm gonna chase you out of earth Criticas mi oficio diciendo que no es digno Me sorprende que al escucharme en tu cara esté un signo de interrogación Estoy yo por mi profesión, que como la hago porque escribo Cual es la motivación, no aprendí a bailar Así que por ello aprendí a mover mi mente Junto con sus cuellos, escucho mi cuaderno hablar Y de mi pluma sus caricias, yo alucino Estoy más cuerdo que la niña Alicia De acuerdo, sé que a veces yo pierdo la cordura Pero el paye pone los beats pa' plasmar yo mi locura Así que no me preocupas si un día pierdo la razón Como Don Quijote en el pasado, un sabio mencionó Loco es aquel que juzgue a los tontos sin ser coherente Tontos son aquellos que te llaman loco por ser diferente Aprendí a ser sereno y tener tranquilidad Soy el punto de equilibrio de mi pluma y cuaderno Y en lo que él pueda plasmar Escribiendo olvido que existo, la vida se vuelve eterna La sombra es la que me ilumina, me cura lo que les enferma Estoy perdido buscando el sueño que vi despierto Mi atención es distraerme en los océanos del desierto Mientras hago otra salida, sé la verdad de la mentira Congelándome en el fuego, no espero mi partida Que anochece y no amanece Confío en nadie, solamente la felicidad con la tristeza Entre astutos e inocentes Observo al espejo para ver qué ha pasado No solo los años, sino mi mentalidad ha cambiado Así como el ave rapaz que es capaz de con sus uñas Rasgar el suelo, levanta el vuelo y con sus alas toca el cielo Irónico las ironies, tienen algo que hacer Como los oídos que captan Lo que los ojos no pueden ver, ¿lo entendiste? Si no, no te molesten preguntar Cada quien entienda su manera, pocos saben interpretar Interpretar I'm gonna iron shoot and chase it down out of earth I'm gonna iron shoot and chase the devil out of earth I'm gonna send in to outer space to find another race I'm gonna send in to outer space to find another race Debes entender que el principio es una hora Un amor nunca se muere, ni se olvida, ni se borra Pensando en su belleza, ocupé noches enteras Que ya no volverán, solo el vestigio nos queda Su primavera en mi vena, es una condena eterna Quimera sin cadera, su felicidad me enferma Desde que empezó la búsqueda, voy de letra en letra Transformo penas en el motor para llegar a la meta Sin receta la resaca, rescato rima rústica Sin remedio represento, retiro a la república Lúbrica, no pública, única la pluma se cultiva Pura salida bucólica, cada rima más pulida Una oruga con arrugas, la fortuna está en la luna Mucha musa oportuna, sin usura ni mesura Claramente es ahora o nunca el momento de luchar Ofuscar la amargura, como una escritura en la cultura Perra! Ya! ¡Suscríbete al canal!